Música Estamos en el túnel de la Fórmula 1 Uy, ahorita me voy a estrellar con un carro de por acá Estamos en el casino de Montecarlo, vamos caminando para allá Música ¿A quién? Nos había dicho que nos iba a enseñar un casino El lobby El lobby, porque apuérate que dijo que ya El lobby, no sé, se fue el tal Se paga Pero después era eso del grupo de 10 o más o más 15 De menos ¿Este está bien? No ¿Qué? Vestido súper Música No, ahí está ¿Tú crees siempre que deces ahí se los perdió? Bueno A ver, por favor Entonces Ahora ven el hotel de París La puerta principal Y el café de París Donde tienen salón de juegos modernos Entrada que no pagan El edificio que ven allá al fondo Pasen a verlo aunque no jueguen No están obligados La entrada gratuita La entrada gratuita Vamos a ver el hall Por favor A la entrada Hay que abrir los bolsos Motivos de seguridad Entramos todos Menores y mayores Vamos a verlo ¿Ya viste las caras? No Mira el que tienen allá En la azul ¿Cuál azul? Todos los que están aquí en Lamborghini Mira esto Sí Mira esto Este es el bari El bari El bari Mira 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 el otro Como flageado Eso Pero ahí van a estar cuando salimos ¿Verdad? Sí Ya entramos Al casino Y este es El principio De la entrada El casino de Monte Carlo Sí Es el casino de Monte Carlo Vamos con la estatua Las paredes Vean las cosas que venden Y luego pasamos para acá Estás como ¿Qué será esto? ¿Dónde pueden venir Y la gente sentarse? ¿Verdad? 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 vamos a ver la bolita tenemos la alfombra que va hasta el centro donde puedes tomarte fotos aquí pero ahorita está cerrado me imagino que así se ve ahí adentro ahí está el reloj de oro y ahí ya no entramos sí, es la entrada de las máquinas ahí sí entras pero no entro todas las mariposas sí sí y luego regresamos al principio a la entrada otra vez le dimos toda la vuelta pero ahora tienen rato y aquí nos quedamos dos y media dos y media dos y media dos y media todos tenemos que ver los carros yo creo que los que atienden aquí se ganan mucho no puedo entrar no, ¿puedes entrar? ¿por qué? no, con la colera puede ser camisa no, con la colera pero decida bueno, playera pero ya ves nos habíamos ganado para quedarnos aquí este es un Ferrari uy, qué padre este la verdad no sé qué sea todos en frente del casino yo le estoy grabando el rojo este ese está padre oye, yo Nina, me tomas una foto con este ahorita traes el teléfono sí ahí viene ese lindo vamos por acá vamos por acá a ver esas o no más carros y tiendas muy, muy, muy buenas mi casa está abierta las otras no están abiertas el PM2 estos carros están padres pero no tan padres como los de allá pero están ahí muy padres los bonitos los bonitos ay, el perrito no lo vieron vamos por acá a ver si hay mejores garros ahorita estamos afuera del casino todavía estamos viendo los carros pasar aquí viene este toda la gente aquí es el casino ahí viene bye, 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 bye ahí viene este oh, mira este pues vamos a ver ¡Mira ese de ahí! Espera, estoy tomándole a este carro bien padre. ¿Sí? ¿Es el blanco? ¡Sí! ¡Mira el de allá! ¡Ajá! ¡El de allá está súper padre! ¡Ahí voy! ¡Ajá! ¡Mira el de allá! 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 Fue una parada rápida para terminar el día 16. ¡Suscríbete al canal!